Están acá, están en la verde, están en la verde, están en la verde Bueno chicos, quiero recomendarles esta página donde puedas obtener muchos diamantes y pase élite totalmente gratis Lo paso a seguir, fue muy fácil, solo entra el link de la descripción y sigue las indicaciones Y bueno, continuamos ¡Equiparemos! 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 ¡Estoy cubierto, Daniel! ¡Equiparemos! Amigo, bajé uno ahí ¿Cómo no lo vieron, boludo? ¡Dajate, joder! ¿El 1 quién es? ¿Qué estás flasheando desde ahí, boludo? Acá tengo acá abajo pidiendo el 1 ¡Por el nivel de la izquierda que no vengan, eh! ¡Ahí no solo, al nivel de la izquierda! ¡Al nivel de la izquierda que no vengan! ¡Uno solo, atrás de la antena! ¡Uno solo atrás de la antena! ¡No hacen puestos! ¡Uno solo atrás de la antena ahí! ¡Uno solo! Pero pegale vos de ahí, runner! ¡Tipara, tiro! ¡Está cubierto de la antena por arriba! ¡Dajate, bajado, Quilero! ¡Equiparemos! ¡Equiparemos! ¡Puña, en la antena ahí abajo hay uno! ¡Equiparemos! ¡Uno solo, aquí, LL! ¡Ah, es el de la verde que bajando! ¡Gato, por abajo! ¡Dónde vengan por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Abrate por abajo! ¡Yo abro por la izquierda! ¡Guapa, el de tu izquierda quién es? ¡Buena Santi! ¡Buena Santi! ¡Buenas Santi! ¡Todo de mierda, boludo! ¡Que no me peguen de izquierda! ¡Yo lo he matado, yo lo he matado! ¡Ah, viste en voz! ¡Estamos bajando al P! ¡Yo estoy acá en la izquierda, abajo! ¿Cuántas menos son, boludo? ¡Te haría para rusher! ¡Dos menos y dos menos! ¡Estamos iguales! ¡Juan, para eso están a tu derecha! ¡Ahí es! ¡Es una de las paredes! ¡Reventa esa pared blanca! ¡Reventa esa pared blanca! ¿Y si tiramos paredes y rushermos o no? ¡Tiro! ¡No es que están en la Casa Verde! ¡Te pueden disparar! ¡No es que no nos comienden! ¡Ahí está en la Casa Verde también! ¡Es el de la verde! ¡Se va a tener que mover! ¡Están red dispersos! ¡Vamos a ver la zona! ¡Le va a comer la zona al deber de la verde! ¡Que no nos agarre la otra escuadra por atrás! ¡No! ¡Te dan cuidado! ¡Yo estoy acá en Bima! ¡Yo estoy acá en Bima! ¡Ah, bien! ¡Perfecto! ¡Quiero espaldar todo, cabrón! ¡Es si! ¡El 1 me está sanando! ¡Listo! ¡No toca zona! ¡Escúchenme esto! ¡Van a tener que avanzar! ¡Todo junto! ¡Sí! ¡Les llenamos granada! ¡Llenan de granada y rompan gru de una! ¡iza! ¡Ahí me la quie bajo boca, Bima! ¡Sí, ahí está Juanpa cubriendo a la izquierda! ¡Por abajo! ¡Yo tengo la piedra, Bima! ¡Me tiene re podrido ese! ¡Ey! ¡Es por tirolesa! ¡Uno puede ir mientras! ¡O no! No, no creo que así me lo tengo! No tengo muchas balas. Escúchame, acérquense, el nivel de la otra escuadra, la de Puñi, boludo Yo estoy en la izquierda acá, por la izquierda Yo estoy acá en la casa de él, por abajo Los de la verde esos son moños, ¿eh? Sí, van hasta aquí Hay uno atrás del árbol, ahí Sí, hay uno atrás del árbol de la izquierda Eh, vos, el que está atrás mío ¿Quién es ese? El que está atrás mío ¿Quién es ese? Runner, ¿vos no le podés pegar del árbol si te abría un poco más para la derecha? Fíjate, porque hay uno atrás del árbol Ahí creo que le podés pegar si te abrima Ese es Black, gato Ah, ese Black, Black Fíjate si te abría un poco más para la derecha Dale, Quilero, porque vos no te quedamos así, boludo No, es que si me abro me pegan los de la verde Está saliendo los de la verde Está saliendo los de la verde Víctor, escuchen, rompan paredes cuando pongan, ¿eh? Lo estoy quemando todo abajo Hay uno atrás del árbol, hay uno atrás del árbol Y lo quemé al del árbol Dale, Juanpa, ahí se va, mira Yo estoy re apretado, ¿no? Ahí marque con mojo Hola, Juanpa, hola, Juanpa Bueno, bueno, escuchen, rompan todas las gruesas, boludo Rompan gruesas y pueden Hombre, que me andaste mucho, amigo Teníamos que esperarlas, ¿no? No, amigo, te pegué, te pegué yo Dale, amigo, estos van a tener que avanzar con paredes, boludo Tiren granadas Están avanzando Buenas, Quilero, buenas Rematen, Raúl Me bajé a uno acá, me bajé a uno acá, guacho Rematalo, runer, rematalo, runer Rematamelo No, gato No, gato Nos rodearon, boludo No, rematalo, runer 106 106 Ah, ¿cómo me reventó la cabeza? Ahí viene el otro runer No lo vi No, nada que ver De atrás, nos llegaron, gato Tomatela, guacho Tómensela, boludo ¿Cómo la avanzaron ahí? Tomatela, amigo Tenía miedo, tenía la cegadora, boludo Lo de abajo, gato ¿Cómo subieron, boludo? Se re ponen el moño Escuchá, hay dos en factory, hay dos en factory Vamos a rullarlos, amigo Son de ellos, son de ellos, son de ellos Vamos a rullarlos Avanzamos, avanzamos En planeador, está en planeador Son dos, son dos, son dos Nosotros usamos en planeador Vamos a rullarlos Dale, vamos Vamos Yo lo voy para acá a la izquierda La derecha a la izquierda, porque están corriendo Están arriba, en la En la garita también, boludo Amigo, me sacó el disco ¿Qué pasó? ¿Dónde están? A la derecha, a la derecha No, no tengo más pared No lo vi, no lo vi, boludo No lo vi Y no tenía pared, no sé qué dice, boludo No se regalen, gato Yo me regalé, boludo No sé qué hice Quise poner pared y tiré granada No sé qué mierda hice No, no me esperaron, chabón No, yo estoy solo, encima No, pero era nuestro, boludo Eran dos nomás, boludo Eramos cuatro contra dos, no sé quién nos fue que acompañó, boludo Yo me remandé igual, como un boludo No No, me trafasó No, rune, vos tres días, hijo de puta Para ir a rullar Mirá dónde estás, está ahí arriba Tres días, también Tres días, boludo Tres días, arriba Matelá Dijeron que eran dos, eran dos, eran dos, eran dos, eran dos Eran dos, eran dos Eran dos Se me la dio, sí Están todos acá Ya está, perdimos Bueno, bajé uno, eh Bajamos Existe el punto Me jugué mal, boludo No, lo vi encima Veía que me dispararon y no lo vi Está en el tono, en mi izquierda había también Tomá, dale, rematá, 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 rematá No Rompa la glu, rompa la glu Dale, rompa la glu Dale Dale, que cayó otro Dale, rompa la glu Dale La glu roja Rompa, gato, dale Que pueden todavía Uy, la boluda Bueno, bueno, bueno Tienen uno menos eso Tienen uno menos Mira, yo Mira, tida, motel, modólico ese No se me pone la pared, boludo Cura, activate, fu ¿Cuántos son los otros? Dale, gato, dale Pero este Tomano jugó con dos cubas cuatro ¿Cuántos quedan de usted? De la otra escuadra Atrás, atrás Tomalo Ahí viene otro Ahí viene otro Oh, re gordo Dios, amigo Me bajé como así Sí, sí, está bien Re gordo, Black Re gordo, Black Re bien No, ya la recagué, boludo Dale, dale, avancemos Avancemos, avancemos, avancemos Dale, avancemos Avancemos, vamos, vamos, vamos Vamos, que somos Tiburones Aquí llegó tu tiburón Dale, arrullemos, arrullemos Rullemos, arrullemos Vamos, vamos, vamos No importa nada Si gana, se pierde o se arrullea Avancemos, avancemos Avancemos, vamos, vamos La agarramos por los dos lugares Dale, no tienen chance Dale, tiramos paredes Dale, listo, listo Está, ganamos la posición Listo No le contamos ninguno Vamos, vamos Corre Vamos, vamos Correo Te vamos lleno, Vilosteca, Vilosteca, Vilosteca Vamos, salí, correo No, no, no Cubierto, te he cubierto Me remataron a través Listo, listo, listo Me remataron a través No, polina Me remataron a través Confiado Me remataron la bate y la seta Ahora Arrancó, arrancó Corra, corra Correo, casi Se mataron a través, boludo Vale, gato No Tomatela Son unos muertos, amigo ¿Qué crees que te diga, perro? Son muy malos Fuera de joda, gato Son muy malos, amigo Fuera de joda No duramos un rugeo Tomatela Yo le rompí la cabeza a todos Son tan mal, hijo de mi Ah, qué mierda jugaba Vájate a lavar la seta, amigo ¿Qué? Todo se lo ganó Rujen, dice No terminaron de decir Rujen, ya estaban todos muertos Boludo Ándale 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 La puta que te parió Puni Es rudo Exclomado Lo hicimos correr De parhora Ag 있어서 Corremos Nosotras Descir Bueno, 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 bueno.